Cara y sello para tres futbolistas colombianos que militan en ligas europeas y que son hombres de selección nacional de Colombia. Cara para Mateos Uribe. Es sábado y la prensa aún se desborda en elogios por el golazo de Mateos en la victoria 2x1 del Porto sobre el Benfica en el Clásico Luso. Inclusive su excompañero en el Porto, Lucho Díaz, el Guaquiro, hizo elogiosos comentarios a través de las redes sociales. Cara y sello para Dubán Zapata y Luis Fernando Muriel. Los hombres del Atalanta. Cayó Atalanta 0x2 en casa frente al Bolonia y se aleja de estas zonas importantes de clasificación para la Champions. Y tampoco es bueno el nivel futbolístico de los colombianos. Tuvieron ingreso Dubán Zapata en el segundo tiempo, luego lo hizo Luis Fernando Muriel y ninguno pudo mojar en la red contraria. Así que discreto el nivel futbolístico de estos dos hombres. Así que cara y sello para tres elementos de selección colombiana con presente en el fútbol europeo. Gracias por ver el video.